Con orgullo y reconocimiento, jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Alesio Blandón de Managua se graduaron como maestros de primaria, luego de culminar su formación con buenos resultados y alta vocación para atender con amor y calidad a la niñez en las aulas de clase. Entregando a la sociedad a 30 nuevos profesionales de los cuales están preparados en competencias pedagógicas y didácticas así como el empleo de técnicas y estrategias dentro de las aulas de clase. He dicho, de otra forma son estrategias activas en las que se han formado estos muchachos. Se ha formado en competencias lingüísticas, de expresión oral, de danza, de cultura, arte. En sistema braille se han formado también en discapacidad visual e intérprete. De mucho orgullo ver día a día cómo se esforzaba por sus sueños. También, así como, repito, la mano que dio este centro, ¿verdad? Para que ella fuese una persona de bien. Primeramente, honrar con su esfuerzo a Dios Padre y servir a la sociedad. Eso es lo principal, ¿verdad? Su mamá y yo le decíamos a ella que es una carrera muy bonita. Servir y formar a jóvenes, niños de este país, Nicaragua. Gracias a la buena voluntad del gobierno de Nicaragua, estos nuevos docentes ya están contratados en centros educativos de Managua para continuar su camino en la formación de estudiantes con un alto nivel de aprendizaje. Nosotros, futuros maestros, ahora sí ya graduados, tenemos la oportunidad de poder demostrar esas competencias y habilidades que son tan necesarias para los estudiantes, niños y niñas de educación primaria y sobre todo poner en práctica ante todo la humildad, el compromiso siempre con nuestra patria. Mi expectativa es siempre ser una maestra de calidad, siempre dar aprendizaje a los estudiantes que puedan lograr esas metas y adquirir lo que uno quiere lograr como docente. Los protagonistas de la promoción, agradecidos con los docentes por la paciencia y enseñanza. Además, con el gobierno por la educación gratuita y de calidad que les brinda porque les permite coronar su carrera docente y ver sus sueños convertidos en realidad. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.